La prensa internacional llena de elogios a Sergio Pérez luego de que el mexicano ganó el Gran Premio de Arabia Saudita, donde Checo impresionó con un fin de semana redondo, en el que además de subirse a lo más alto del podio, por encima de Max Verstappen, también obtuvo la pole en la clasificación del sábado, por lo que el mexicano recibió altas calificaciones. Derrace, medio que en sus calificaciones de cada Gran Premio destaca a los 10 mejores pilotos, puso a Checo Pérez como el mejor del fin de semana en el circuito de Jeddah, donde resaltaron que, probablemente, sin los problemas que tuvo Max Verstappen, el mexicano hubiera terminado nuevamente en segundo lugar, pero aprovechó la oportunidad y controló la carrera de principio a fin, pero lo que realmente impresionó sobre el desempeño de Pérez es que una vez que se le presentó la oportunidad, cumplió no solo al obtener su segunda pole position en la F1, sino también al controlar la carrera. Eso, en particular el excelente reinicio del auto de seguridad de Pérez el igualar a Verstappen en la parte final de la carrera, eleva la clasificación de su fin de semana a pesar de que solo fue el segundo piloto más rápido de Red Bull. Fueron las líneas que dedicaron al mexicano. Kras calificó con un 9.5 a Checo Pérez por su actuación en el Gran Premio de Arabia Saudita, en el que consideran que pudo haber sido la mejor carrera del mexicano en la Fórmula 1, pues, a pesar de los problemas que tuvo Max Verstappen, el tapatío mantuvo el ritmo para quedarse con el primer lugar. ¿Fue el Gran Premio de Arabia Saudita de 2023 el mejor manejo de la carrera de F1 de Pérez? Probablemente. Una vez que se desplegó el coche de seguridad debido a que Stroll afectó a Aston Martin, muchos habrían esperado que su compañero de equipo Verstappen ganara con facilidad, pero no sucedió. Pérez pudo igualar el ritmo de Verstappen vuelta a vuelta y lo derrotó a puro ritmo. Por último, aparece Planet F1 con otro 9.5 para Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita, medio que lamentó no haber podido ver un duelo directo entre el mexicano y Max Verstappen. Si hay dos palabras para resumir el fin de semana de Sergio Pérez serían trabajo cho. Con Verstappen fuera del camino, Red Bull necesitaba una actuación de Pérez y la cumplió debidamente. Tomando la poli aunque perdió el puesto P1 al entrar en la primera curva, pronto retomó la delantera y nunca miró hacia atrás. Hubiera sido interesante ver cómo le habría ido con un Verstappen cargando detrás de él, pero, por desgracia, esa pelea llegará otro día.